Para que su medio de comunicación sea tendencia en redes sociales, estos son los Hashtag El Día. Con la noticia de la creadora de contenido que apoyó la campaña del presidente y ahora tiene contrato multimillonario, proponemos Hashtag numeral etiqueta, sigan a arroba soy Juliana Casali, contenido de calidad. Hashtag numeral etiqueta, sigan a arroba Mr. Gismo, guión bajo, contenido de calidad. Con la noticia del nuevo romance de Poncho Zuleta con su novia 42 años menor, proponemos los siguientes numerales. Hashtag El Amor No Tiene Barreras y Hashtag Todo Era Una Estrategia de Mercadeo. Hoy caímos en el viejo truco, pero casos de esto se ven a diario. Primo, ay hombre, vamos a mamar, pa. Es muy triste. Con la noticia de la nueva fecha de RBD y la otra nueva fecha de RBD y la otra nueva fecha de RBD y la otra. Y la otra nueva fecha de RBD. Proponemos los siguientes numerales. Hashtag numeral etiqueta, maricoyo. Hashtag numeral etiqueta, oficialmente RBD es el nuevo Dilma Palma. Con la noticia de la señora en Barranquilla que pagó 70 de mil, o sea 70 lucas, o sea 70 fox por rescate de su loro, proponemos los siguientes numerales. Hashtag hay gente que paga más por el perico, pues por el pájaro, y hashtag ojalá que no pague 70 mil de rescate y lo meta en una jaula en la casa. Hasta la próxima amiguitos y recuerden cuidar el perico.